Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un día más aquí compartiendo hoy momentos de reflexión con Wayne Dyer, otro de nuestros autores favoritos. Seguimos subiendo escaloncitos hacia la felicidad, caminando hacia la felicidad, con estas reflexiones, pequeñas perlas, como a mí me gusta llamarlas, que nos hacen pensar, reflexionar y, bueno, ir hacia adentro, hacia esa sabiduría interior que todos tenemos y que a veces personas como Wayne Dyer fueron capaces de observarlo y de expresarlo para ayudarnos a los demás a que nos hagamos conscientes de ello. Así que ya está, sin más, si te parece bien, vamos allá, vamos a ver qué nos quería contar Wayne Dyer en este camino hacia la felicidad. Dice así, las personas más libres del mundo son aquellas que gozan de paz interior. Da amor y aceptación incondicional a quien encuentres y observa qué sucede. Una inteligencia invisible se difunde por todas las formas del universo y permite que las flores crezcan, los planetas se alineen y todas las cosas existan. Cuanto más te entiendas a ti mismo como ser humano, mejor comprenderás que puedes fluir con la vida o luchar y cada vez que combates algo, te debilitas. La culpabilidad es una opción, una opción irresponsable. En tanto te sientas culpable respecto a cualquier cosa que hayas hecho, no tienes otra cosa que hacer que corregirlo. El pensamiento saludable es un hábito, en la misma medida que el pensamiento neurótico es un hábito. El pensamiento saludable es un hábito, en la misma medida que el pensamiento de la la felicidad y el éxito son procesos internos que aportamos a las tareas de la vida, más que algo que obtenemos por ahí. El cuerpo es un gran sanador, la magnífica, perfecta creación está capacitada para curarse a sí misma en la mayoría de los casos. Si esperas alterarte, rara vez no lo conseguirás. La gente que funciona a una altura superior dice, donde estoy es formidable, pero puedo crecer. ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido estas perlitas que nos ha dejado, que nos dejó hace tiempo ya Wayne Dyer? ¿Estás de acuerdo con ello? ¿No? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Te hacen pensar, meditar? Cuéntamelo, cuéntamelo en los comentarios y no olvides dejar tu me gusta, ya sabes que eso nos ayuda un montón, pero sobre todo cuéntame en los comentarios qué te parecen estas perlas, si te gustan, si te ayudan, si te inspiran, es algo importante para mí y bueno, te agradezco muchísimo que lo hagas. También ya sabes, me puedes invitar a un café, tienes en el link, perdón, el link lo tienes en la descripción y ya sabes que yo con eso ayudo a las protectoras de animales. Vida Animal y Cuatro Gatos Madrid. Sin más, me despido. Un beso. Hasta mañana. Chao. Chao.